Voy a tocar, voy a bailar, voy con mi morra, a disfrutar, pero viejas que solo van a echar madres, a criticar, no bailan chido, eso no van, pasos de rock, ponen metal, baila chumpú, no baila bien, o une drum, eso no van, una rodita de amor, no se baila esa canción, el rock que baila con inspiración, el rock que baila con el corazón. Mueven las patas, brincando estoy, el ritmo lleva, nuestra canción, no busques pasos, siente el juror, baila esta rola, de rock and roll, no con las patas, se baila el rock, baila esta rola, con el corazón.